Si usted tiene una amiga, llámela. Ahí está, a Diego Gómez, uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, cinco, la fiesta de Chaguen y Salamín. Hoy, ínpera de Nochebuena, señores, en Bordón, en el PC. ¡Qué espectáculo! Aquí está, que torno de la fica. Cerro de Bordón, la familia de Rodríguez. El gordo se le cayó de atrás. ¡Es dicho! ¡No! ¡Aplausos para Diego Gómez! ¡Aplausos para el chiquito de Diego Gómez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Gabo! ¡Más retorno, bonito! ¡Ay! ¡Ese es bonito el lazo! ¡Y listo! Se vistió de peluca en estos días, traje rosado, estaba muy lindo. ¡Ah! ¡Vámonos para Marcelino! ¡Vámonos! ¡Viene! ¡Ahí está, Bananón! ¡Se abrió la puerta para Bananón! ¡Ahí está uno, Toro, blanco y negro! ¡Ratichome! ¡Señores! ¡Ahí está, Bananón! ¡Toro que se queda para otro que metió Feno nuevamente! ¡Ahí! ¡Aplausos para los viejos! ¡Dios! ¡Ahí está, mire! ¡Ahora que es Toro! ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo llevo! ¡Bueno aplauso para Bananón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí está, Jorano! ¿Quién viene? Por el otro grupo, el número dos Y confiando con el torno Ahí está, Pepín Un toro bueno, señores y señores ¡Qué espectáculo! Ahí está, Pepo Brasso Sigue colgoviando, brincando ¡Que cayó! ¡Que toro! ¡Aliver Pinto! ¡Yos! ¡De fiestecita, cabajo! ¿Y esta que le gusta el Reunito Bravo? ¡Ahí está, Pepo Brasso! ¡Señores! ¡Ahí está, Rodríguez! ¡Qué toro! ¡Qué más, señores! ¡De qué manera! ¡Oh! ¡Ay, por qué viene este lado! ¡Oh! ¡Arrezaron! ¡Todo Cachicongo! ¡Se han abrido la puerta! ¡Atención, Miguel! ¡Agárrense con ustedes los bellacos! ¡Ahí está, pidió puerta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Todo Donnie! ¡Verdito! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ahí está, Pepo Brasso! ¡Señores! ¡Esta es tradición! ¡Viete chanqueños! ¡Pique toro! ¡Miguel! ¡Pique toro! ¡Ahí está, Miguelito! ¡Bate! ¡El chocolate! ¡Orgullo de Paso Viejo! ¡Ahí está! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Señores! ¡Señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Todo aquel que tenga las manos! ¡Hay que retire! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ahí está, Pepo Brasso! ¡Señores! ¡Ey! ¡Aplausos! ¡Yeah! ¡Pique toro! ¡Hasta, Pepo Brasso! ¡Ey! ¡Ey! no 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 así que y aquí Y me hacemos en producción de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Aborra! ¡Ayayay! ¡Qué maneras! ¡Qué tonazo! ¡Y sigue concomiendo! ¡Aplausos para el hermano Domínguez! ¡Qué maneras! ¡El toro recorre la pista al amigo hermano Domínguez, señores! ¡Llegó el lobo solitario! ¡Ahí están! ¡Miren cómo vienen los camionados de toros! ¡Oye, aquí amanecemos, señores! ¡Lacen el toro! ¡Lacen el toro! ¡Ayayay! ¡Qué maneras! ¡Oye, amanecemos aquí, señores! ¿Cómo anda, mi hermano? ¡Ayayay! ¡Ay está aquí, Jala! ¡Me encanta, señores! ¡Qué maneras! ¡Qué tonazo! ¡Ahí van! ¡Qué es lo que me da. ¡Oh, qué maneras! ¡Pueno, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¡Pueno, 2, 3, ahí está el 4, 2 de gobierno solamente, 5, ahí está el 6, claro que siguen golpeando, se cayó, y en este, vamos a llevar a la subasta el lunes, el lunes 26 de abril, ahí está Calonara, se va a abrir la puerta para el toro, atención el toro, el toro brincando, se cayó, se levantó, ahí está, sigue girando, sigue girando el toro, sigue redondeando, atención el toro de Jamie Corrales, que toroso, ahí está, sigue girando el toro, sigue redondeando, ahí, 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 al plazo, aplauso para ti muchachos, señores, ahí está el toro que se revuelca, que caen, y, 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 se levanta a, se levanta, se levanta, a, 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 se levanta, y ahí, y, está buena, la gente de Los Jatillos, La Colorado, en compañía, apoyando a Don J. Y, y, 64 de estos, ya lo pecan a los Jatillos de La Colorado, ganando acciones por todos los robos usted no va a payasas no digo nada calladito yo no he visto nada yo no he visto nada por ahora mi hijo de mierda que el cagado está alto sale y diviértese que no se reconoce uno de los pies que amanecen hoy tremenda cantadera el baile duelo estamos en compañía por aquí el homenaje de nuestro amigo el radio venga la gente de los algarrobos de la España Santiago de Begahua así que el tremendo homenaje a a uno de los grandes 24 y 25 de marzo del 2023 los artículos de la Colorado Santiago de Begahua República de Panamá así que todo eso millones ganando y pagando copa así que estamos ahí presentes Dios muy alegro y que tengas una feliz avión pero año nuevo estamos amigos tu familia y toda la compañía así que bendiciones de mi parte de la mujer que yo quería hace el tiempo de la mujer y más que manera señores parece que ya aquí está todo uno dos tres aquí está en contra aquí está cinco aquí está seis aquí está todo redondeando derecho redondero redondero siete chagones aplauso aplauso no van a estar en contra aquí está ahí está we the pica pica voyez loma te estoy no sé me voy a entrar y lo veo todos el día sábado en este mes en el marzo en la primera en la cuenta en el marzo es que son muy cómodos los amigos en fin diemos en la carta en la cuesta ¡Va! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Ahí está el tono! ¡De qué guamina! ¡Señores, señores! ¡Ahí está el tono pequeño! ¡Ahí están hilitos! ¡Señores! ¡Eba que sí! ¡Eba que sí! ¡Este no va! ¡Este no cuenta! ¡Este no está la rica! ¡Sí! ¡El cabrón de Parita quedó en un barco porque ya no estaba pariente! ¡Ahí está! ¡Tremendo todo! ¡Y esta chandera ahí está rápidamente! ¡Vámonos, amigos, Tigrito! ¡Este le escupa el tigre! ¡Ahí está Tigrito! ¡Achati queco! ¡Bien! ¡Checha! ¡La cerveza! ¡Caronero! ¡Ahí está está los señores! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡En Gabito! ¡Nadie se mueve! ¡Nadie se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Y aquí! ¡Muy bien, amigo! ¡Olega! ¡Deberen las señores, vengan de enforcement! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidate yo, que util sirva! ¡Oh, oh, oh! ¡Llamo al income! ayer que se lleno de mande quiero llevarte conmigo ayer que arranco a besarte ayer que arranco al ron ayer que arranco a besarte ayer que arranco a tomarte ayer que arranco a besarte Se nos está viendo como nuestro ¡Vamos! ¡Santo! Pasa que uno ya ¡Aquí la pongo! ¡Ya está! ¡Ahí está el toro! ¡A ver! ¡Ahí está el toro! ¡Renoteando! ¡Aviedito! ¡Gómez! ¡El chiquito y llano! ¡Señores! ¡Ahí sigue el toro! ¡Bincando! ¡Cocoveando! ¡Se cayó! ¡Ahí muchachos! ¡Cuidado con el toro! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Banadero! ¡Ahí! ¡Banadero! ¡Banadero! ¡A ver si! ¡Veche! ¡Vaya! ¡Tenemos el chiquito y quito! ¡Correre! ¡Banadero! ¡Campadero dice! ¡Eh! ¡Estamos pasando para el principio ¡Haz un poco la importancia! ¡Guau! ¡Ah! ¡Y! ¡Sí! ¡Haz un poco la importancia! ¡Correre! ¡Venga por acá! ¡En el pantalón de las huertas! ¡Venga por acá! ¡Eh! ¡Aquí era que responden! ¡Dale con un dron! ¡Dyviste! ¡Chávez! ¡Eh! ¡Por ahí también está! ¡Mir amigo Chequita Nuz! ¡Mir orgullo de pantalón de las huertas! ¡Mientras que vamos a pasar 15 cuñanas! bien mi hermanazo, bien dedicando bien dedicando a mi amigo Dino y Chávez claro que sí, la gente de tierra hueña es la que dice por acá, la casa como cuando está echando la campina de todo el fiesto el día primero de abril habrá que poner el cargo de Tiritas Mantes a la planta de Sergio Ríos en a lo tamaño, en la planta de Sergio Ríos Miguel Coleno, Luisa Ramírez con mejorada de Soina Castillo y Marlene Comaner Cruz el chico sensación, invitan los compas José Vandés Sergio González y Luis Vandés ese es el reglito el amigo Dino y Chávez a través de la superponente la radio de nuestra gente ahí va el tono ahí va el tono y señora, por acá la corrida y monta espectaculares ahí va, ahí va, ahí va y señora, todos los señores en la tierra en la fiesta Dino Chávez díganme el mano como es este díganme el mano díganme el mano ajá así es ajá cantadero vencita Pintero invita el cuarto bate Herminio Vega hijo allí estaremos si dice la gente buen estado ahí está perfecto buen estado el quinto de muestre y el quilate ahí está la mano la mano bájale el huevo ese obligue todo se quita ese obligue todo ayayay al estado ahí venganito ayayay con el nombre de palazzo el amigo de palazzo para tres es la gente de Copé y Campinas viene con dos también saludo también ahí está uno dos tres ahí está cuatro ahí está cinco ahí está miñadito maldés todos los que están color de la noche ahí está todo lo que sigue brincando Miguel y chocolate señores señores aplauso aplauso que no es ni blanco ni moreno ni prieto que está pasando que está pasando que está pasando que está pasando 22 de enero y en el morrillo de preseco un año amigo de momento marciano viento ganado aviente carajo no le tengan miedo el amor nada ahí está la piecita cuando ya la venga la piecita cuando ya le tengan miedo el amor nada no vale ahí y eso que se va a caray en el momento 22 de enero ay guapés vamos a ver ahí está el primer toro uno dos tres cuatro ahí está cinco redondeando señores y señores se va se va aplauso aplauso gracias señorito por aquí de esta línea gracias 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 ahí sacó la lona ahí suavecito pegadito dios juega el toro juega el toro llega el toro ahí pegadito pasos de su padre el quita a usted le va bien muchacho el ese buen estero y este yo yo marciana 12 de febrero dos chiquillo que quieren montar los toros medianos que quieren aprender todos los primerizos y viene un toro para coger a la pelota hay quien dijo yo bien como no en el centro nos contaba el amigo Chávez 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 bueno saque el toro o lo jueguen o lo jueguen o lo que sea o se va el par de sueños ahí suavecito ahí está vamos a ver una sola cállene la cola hay que prevenir el regalito que le tiró el toro regale navidad noche buena ahí y le dije a ver como el gallote primero los ojos que ahí ¿cuándo? ahí está todo el día yo me hecha que se va se va a venir la puerta para el toro que se va y este chávez que se va esta noche quiero atascar a través de reforma ahí está llame el toro juegue el toro llame el toro venga ahí está ahí está esto es rápido cuestión de segundos que se va a venir ahí está que se va a venir que se va a venir a ver lo que se va a venir es que se va a venir a ver el toro el toro hay que ir a ver ahí está ¡Bienvenido, Vicky! Ahí está el muchacho cerrando con Blanche de Nero. ¡Ahí! ¡Bienvenida! ¡Llegó! ¡Vaya! ¡Adiayay! ¡Tototín! ¡Tototín! ¡En la cruz ahora! ¡El tigre! ¡BGM Producciones, lo número uno! ¡A otro nivel! ¡A otro nivel!